Las nuevas generaciones escuchan la música y se van corriendo, o sea... Me he disfrutado más en mi vida, vamos. El que no ha sentido el sentimiento de Chasis no es un buen maquinero. ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Muy bien! ¡P*** madre! Muy bien. ¿Quieres probar la mejor droga del mundo, natural? Aquí he encontrado una familia. Que la música de verdad sea existiendo. ¡Arriba Chasis! ¡Arriba Chasis! ¡P*** Chasis en la p*** bomba! ¡Tale! Bueno, pues aquí estamos con las nuevas generaciones. Y quería preguntaros, chicas, ¿cómo lo estáis pasando? Bien. La verdad que genial. La verdad que p*** madre, no he disfrutado más en mi vida, vamos. ¡Ale! Súper bien, como niñas pequeñas. La verdad es que muy bien. ¿Cómo os habéis vuelto maquineras? Yo es que vengo de un pueblo que en la fiesta de los pueblos siempre ponen al principio reguetón y por ahí, pero luego a partir de las 5 de la mañana empieza ahí el tecno, el maquineo ahí duro y siempre me quedo ahí hasta el flying free, ¿sabes? Hasta... Yo la veo con la sudadera de Masía. ¡Hombre, que sí! Está... Le gusta la caña. ¡Ja, ja, ja! Yo la verdad es que había escuchado alguna que otra canción, pero después de ver que tenía amigas en común que nos gustaba lo mismo, empezamos a escucharla más. ¡Genial! Y encontramos, vamos, el grupo perfecto. ¡Ja, ja, ja! Yo desde pequeña, mis padres siempre me han educado con esta música y desde que tengo uso de razón, bailo. O sea que vienes de Generación Chasis, vienes de Generación Chasis total. De Chasis total, total. Muy bien. Siempre he estado con esta música. Genial. Yo igual que ella, yo en plan que ella, yo había canciones que siquiera se escuchaba, pero luego al ver que todas nos gustaba este mismo tipo de música, pues entonces fue todo muchísimo mejor y nos enseñábamos canciones entre todas y era la hostia. Es la nueva generación, ¿eh? Es la nueva generación que apunta fuerte. ¿Y tú? Yo igual que ellas dos, en plan alguna canción había escuchado por alguna compañera, pero más me asocia a ella que es la que más lo escucha y empezamos a escucharlo todas, tanto ella como ella y bueno. O sea que a raíz de la familia maquinera habéis arrastrado todos los grupitos. Yo soy la madre maquinera aquí. ¿Eh? Yo soy la madre maquinera aquí. Ay, muy bien, chicas. Apolo G2000. ¿El qué? Apolo G2000. ¿Ves? Las nuevas generaciones escuchan la música y se van corriendo, o sea. Hola, buenas. Hola. ¿Te importa que te entreviste? ¿En serio? Sí. En serio o en serio, como quieras, pero ¿cómo te lo estás pasando hoy? En el tardeo que te veo. Genial. Genial. ¿Quieres más? Quiero más. Quieres más, ¿no? Chicha, ¿quieres chicha? Quiero chicha. Vale, normalmente nunca escucho este tipo de música. Nunca he venido en festivales de estos y es increíble. Pues genial. Una nueva enferma. Una novata increíble. Una nueva infectada que yo digo a la gente que... Correcto. Tengo a las dos amigas dándolo todo. Muy bien. Genial. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con Dani de Aguilar, conocido famosamente por el Twitch. ¿Nos puedes decir, en pocas palabras, qué chasis para ti? Un sentimiento. Un sentimiento. O sea, en una palabra lo he dicho. Un sentimiento. Correcto. Cuenta que nosotros somos de Gerona y subíamos con un R5 a las tardes de chasis. Jodo. Un R5, ¿eh? Imagínate. Que subíais a la ronda a Mataró. No, al Megatron. Al Megatron. Bueno, pues aquí tenemos a Dani de Aguilar que es un fan, súper fan de chasis. ¿Y algo más que decir? El que no ha sentido el sentimiento de chasis no es un buen maquinero. Ahí lo dejamos. ¿Cuánto hace que seguís a chasis? Desde el principio. Desde el principio. Desde el 96, 97. Año. ¿Estáis ya preparados para el aniversario? Viene fuerte, ¿eh? ¿Estáis preparados? Sí, estamos preparados. Además, nosotros nos conocimos allí. Celebramos el aniversario y nuestro... Joder, y no sé qué. Aniversario de chasis y aniversario vuestro de pareja, ¿no? Quiero entender. Sí. Bueno, ¿algo más que decir de chasis? Pues siempre me ha gustado mucho a mí. Y esta canción que suena me encanta. Toma. Estasia. ¿Cómo? Estasia se llama. Muy bien. Vemos que están puestos en los temas, ¿eh? Me encanta, chicos. Muchas gracias por la colaboración. Muchas gracias de nada, guapa. Gracias a ti, guapísima. ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Muy bien! ¡P*** madre! Muy bien, muy bien. La mejor descripción. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros bien también. O sea, también... Igual que ella. No voy a decir la palabrota, pero igual que ella. Hombre, díla, díla, díla. De p*** madre también. Claro. Que me dejan mal. ¿Estáis preparados ya para el aniversario? Sí, claro. No. En el desigual. ¡Ojo, eh! ¿Habéis visto el desigual o no? Por supuesto. Y le he echado hasta monedicas al Buda. Ah, hostia, yo no. Porque soy pobre. Yo se las hecha de cuando vaya. Muy bien. Yo, si fuera sobrado, le echaría billetes, pero no puedo. Bueno. Entonces, nos vemos para... Yo he cogido las monedas, sí. ¿Sí? ¿Nos vemos para el aniversario? Sí. No, esto es para el Astimovid. O sea... Ah, hostia, guay. Nos vemos en el aniversario. Y al Buda... También lo vamos. Billetes. Sí, sí. Bueno, chicos, muchas gracias por vuestro tiempo, ¿vale? Eh, cortáis los trozos que han salido mal, ¿no? Sí, esto sé que es lo que lleva. Esto se... Mira, se va a hacer viral. ¿Eh? ¿Eh? Soy de Semenal City. Venga, va. Tararé una canción chasis. Tararé una canción chasis. Tararé una canción chasis. Mira, saludo a mi hijo, a mi sobrino, a mi familia en general. ¿Qué tararé? Es una canción chasis. Ah. No, 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 no. Soy original, ¿eh? Pero bueno, os podría tratar de dar muchas si teníais que hacer más vídeos de mí. Uy, las luces me encantan. Uf. ¿Tú qué te da vergüenza? La chiquilla, que no lo sé. ¿Qué fumada? ¿Aquí no se fumada? Bueno, chicos, un placer. Muchas gracias por vuestro tiempo y... Nos vemos para el aniversario, ¿no? Fijo. Chao. Chao. ¿Cómo lo estáis pasando? Genial, increíble. Muy bien. ¡P*** Tamara! ¡P*** Tamara! ¡P*** Tamara! ¡P*** Tamara! ¡Qué flipa, nena! ¡Un, dos, tres, desponda otra vez! ¡Es salud y buena! ¡Te quiero! Y yo también. ¡Te quiero, vamos! Eh, os voy a preguntar una cosita. ¿Estáis preparados para el aniversario, que viene fuerte? Y tanto. Y tanto, sí, faltaría meses. ¿Más fuerte el aniversario o más fuerte tú? Por igual. ¡Para igual! Yo no he entendido nada, pero seguro que estoy. ¿Que si estás preparada para el aniversario? Seguro. Obvio. Al dubta u fen. Eso es actitud. Preparadísimo. Hace tiempo ya lo estoy esperando. O sea, imagínate. O sea, dejamos esto en un calentamiento para el próximo aniversario. Es un tardeo. Y el próximo aniversario. Y el próximo aniversario vamos al alcohol. ¿Eh? Sí. Sí. Vale, chicos. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos con un fiel seguidor de Chasis. Y quería preguntarte. ¿Cuánto hace que vienes a Chasis? Para 10 años. 10 años. ¿Cuál ha sido tu fiesta favorita? ¿Eh? ¿Cuál ha sido tu fiesta favorita? ¿Eh? De momento esta. Ah, de momento esta. Sí. ¿Entonces? Porque conozco a los DJs y son los mejores. Muy bien. Y a la novia también. Gracias. ¿Estás preparado para el aniversario? Sí. ¿Pero cuánto lo he preparado? Al cien por cien o al mil por mil. Esa me gusta más. Al mil por mil. ¿Nos vemos para el aniversario? Claro. Como tiene que ser. Soca, tío. Arriba Chasis. ¿Qué es para ti Chasis? Para mí Chasis, como ha dicho el Nau, es como un subidón para toda la semana ya. ¿Vale? Pues un subidón. Es que es inexplicable. Aparte de ser una gran familia. Qué bonitos todos. ¿Cuántos años llevas, Nuri? ¿Cuántos años llevas? Yo llevo, con la movida de Chasis, pues hace treinta años. Cuarenta y ocho voy a cumplir el mes que viene. Ya te digo que es una fiel seguidora, está en todas las fiestas. Nunca falla Nuria. Yo la quiero mucho. Y yo a ti también. Entonces, vieja escuela. Que es lo que tenemos que dejar. ¿Es eso la escuela? No. Es lo que tenemos que enseñar a nuestra chupipandi que viene de ahí. Ahí estamos. A nuestras nuevas generaciones. Que esto es una fiesta de familia. Sí, que la música es un poco chumba chumba, pero bueno, nos adaptamos. Y que hay buen rollo y que somos una familia. Y que nos queremos. Opa. ¿Podrías decir unas palabras más de qué es Chasis para ti? ¿Qué es Chasis para mí? Ay, pues buen rollo, buena música, buena gente. Bueno. Que nos queremos todos mucho. ¿Qué es Chasis para nosotros? Para mí, un **** máximo. Un **** máximo. ¿Quién es **** aquí? Para cada uno es una cosa. Yo soy joven, pero yo, vamos, mi **** lo disfruta. Vieja escuela, vieja escuela. Pero se sienten a gusto. Entonces nos podemos juntar gente de todas las edades. Sí, señor. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Dejar la generación. Dejar buena esencia. Dejar buena esencia y que las nuevas generaciones arrastren esta música. Y mira que yo vengo del Chevy Metal. Que yo soy de Offer Spring y Metallica. Pero aquí he encontrado una familia. He encontrado muy buena gente que me ha querido mucho. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, pero corto. Corto ya. Bueno, es un tardeo. Yo creo que esto es un precalentamiento para el aniversario porque vais a estar, ¿no? En el aniversario. El 5 de noviembre y tanto desigual. Desigual. Hay que echarle unas moneditas al Buda. Sí, sí, sí. Entonces, aunque sea corto hoy porque es un pequeño bocado a lo que viene. Es un entrante para lo que viene. Un aperitivo. Un vermouth. ¿Cómo se dice ahora? Un brunch. Un brunch. Un brunch. Pero vamos a ver el 5 de noviembre. O sea que el 5 de noviembre nos vemos, ¿no? Sí. Bueno, chicas. Queremos abanicos o abanicos. Chocar, ¿eh? Va. Arriba chasis. Espectacular. Esto es lo mejor que hay. Parece que mal, ¿no? Parece que mal. Te veo que mal, ¿eh? Es broma, es broma, es broma. Es broma. Yo mañana voy a gimnasio. A ver si te chicas, ¿no? Un poco. Bueno, entonces, os veo a full hoy. Guapé. Y eso que es un tardeo. Para el aniversario que te... Para el aniversario que te... Para el aniversario... Ah, es la primera vez que vienes. Muy guay. Os recomiendo venir aquí. ¿Eh? Os recomiendo que vengáis. Entonces, ¿para el aniversario que nos hayáis preparado? O sea... Lo que queráis. Lo que sea. Lo que nos promongáis. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que haga falta. O sea, esta gente va a full. A full. En tanga de lopardo viene este. Yo no. Este. Este. Bueno, chicas, pues muchas gracias por vuestro tiempo. A ti. Gracias. Nos vemos para el aniversario y pasarlo bien esta noche, ¿vale? Igualmente. Que vaya bien. Venir aquí. Hacerme caso a venir. Arriba chasis. Arriba chasis. Arriba chasis. Ah, bueno. Yo solamente te voy a preguntar una cosita. Corta y breve. ¿Cómo te lo estás pasando? Esto es el puto chasis es la puta bomba. Entonces, si es la puta bomba... No, Teresa. Todo eso, todo eso. Gracias. Eh. Yo también soy guapo, ¿eh? No, me lo llevas más que tú, ¿eh? No, jodas. ¿Vienes preparado para el aniversario? Hombre. Ya me conoces. Bueno. Pues entonces, aquí queda claro que la gente tiene una actitud que te canta. ¿Qué te hagas para el próximo aniversario? Más pida, más pida. ¿Qué es para ti, chasis? Chasis, lo es todo. Desde pequeño siempre escuchando por los CDs de música y a la que pude ya ir a la discoteca. Ricardito F, el emporium con tu nau, increíble en sábado y mis primeros pasos. Y luego ya venir aquí y toda la familia de amigos y todo lo mejor. ¿Estás preparado para el aniversario? ¿Estás preparado para el aniversario? Es aniversario, bueno. Muchas emociones siempre que venimos a donde sea de chasis, que lo pasaremos bien siempre. Yo desde mi accidente estuve en el hospital y escuchando la máquina y las sesiones de Nao y de todos los amigos DJs me... Te viniste de arriba. Claro que sí, te dio subidor. Y ahí está, entonces a tope. Muy bien, Javi. A tope. Bueno, pues aquí tenemos a un seguidor fiel de los más fieles que hay, Javi. Te queremos, Javi. Vamos. Muy bien, Javi. ¿Lo estáis pasando bien hoy? Como siempre, como siempre que venimos. No tengo ninguna duda porque os conozco, sé cómo lo pasáis, pero bueno, yo os pregunto para que quede constancia de cómo os lo pasáis. Siempre que venimos a chasis nos lo pasamos de madre. Siempre, siempre. Es un sentimiento. Nada más que añadir, ya lo ha dicho aquí el señor Raya. Muchas gracias, chicos. Igualmente, guapa. Y ahora sí que los pillamos de imprevisto, ¿vale? ¿Cómo me lo has hecho, Tania? Te acabo de hacer el lío que te cagas, ¿vale? Tenemos aquí a dos residentes de chocolate, David de TX y Ginés, bueno, GNS, ¿vale? Para todos los chocolateros. Y los tenemos aquí en el tardeo que te veo. ¿Cómo lo estáis pasando, chicos, la experiencia catalana desde Valencia? Muy bien, muy bien. Nunca habíamos venido. De p*** la madre, ¿no? De p*** la madre, ¿no? Es que dice... No lo digas, Tania, por favor. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Lo estamos pasando muy bien. Genial. Claro, sí. Es un placer que estéis aquí en Chessy con nosotros. El placer es nuestro. Correcto. El placer es nuestro. ¿Lo estáis pasando bien, por lo menos? Por lo menos y por lo más. La verdad es que muy bien. Y por lo más. Es que no esperaba otra respuesta. Porque yo le pregunto trampas, ¿sabes? Porque sé cómo me va a contestar. Pero tú no puedes hacerme trampas a mí, ya lo sabes. Bueno, es que somos del 84. No hay otra cosa. Y te conozco, y te conozco. Y sé que... De hecho, te conozco, pero me ha extraño verte haciendo entrevistas. Lo tengo que... Ha sido improvisado. Me imagino. Sí, claro. Entonces, bueno, es un placer que gente de Valencia haya venido hasta aquí. Lo mismo digo. Mira qué te mazo. Es que no me puedes grabar ahora, ¿eh? Ahora ya... Ya soy lo peor. ¿Cómo lo estáis pasando? Pues de madre, porque es el cumpleaños de mi hermana. ¡Ole! ¡Felicidades! De dos años. Gracias. 42. ¡Estupenda! O sea, lo estáis pasando muy bien, ¿no? ¿Cómo lo estáis pasando, chicos? Muy bien. Me alegro que la música de verdad sea existiendo. Que cada vez se oye menos. Es un placer estar aquí con vosotros. ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! Que muy guapa la fiesta. Muy guapa la fiesta. Entonces, doy por hecho, con toda la ilusión que lleváis ahora mismo, que estáis preparados para el aniversario, ¿no? Evidentemente. ¡Hombre! ¡Y tan! O sea, vas a celebrar el cumpleaños un mes entero, ¿no? Dos meses por lo menos. Tres, sí hace falta. Mirad, lo siento, pero lo vuelvo a repetir. Es que la música de hoy en día es repetición de lo que ya existe. Y escucharlo, lo de verdad, no tiene nombre. Gracias, chicos. Están los temas viejos, están los temas nuevos, que para eso... Un saludo para Chai y BCN. Creo que es el tío de los que mejor mezclan actualidad con el bombo de siempre, que nos gusta a nosotros. ¿Alguna cosita más, chicos, que decir? ¿Cómo te lo estás pasando? Un tardeo que te veo de **** madre, que ya es nocheo, eh. Venga, chicos. Un tardeo que te veo. A la una, a las dos. ¡Un tardeo! ¡Un tardeo! ¡Un tardeo! ¡Un tardeo! ¡Un tardeo!